¡Suscríbete! 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 Bueno, y se agotaron las gallinas. Ya no hay gallinas. Y mucha gente se quedó sin gallinas. Mire usted la cantidad de personas. Aglomeradas. Y sin importar la situación que estamos viendo en nuestro país. Se acabaron y se agotaron las gallinas y la gente siempre está. En los alrededores ya se está disparciendo. Ya se están movilizando hacia otros sectores de la capital luego de que ya se acabara.